¿Te gustaría saber cómo es la vida de una de las mujeres más poderosas y ricas del mundo? ¡Bienvenidos a RealOx! Hoy te voy a contar todo sobre la lujosa vida de Beyoncé, la diva del pop, que lo tiene todo, talento, belleza, fama y fortuna. Sigue viendo este video y descubre cómo es el día a día de esta estrella mundial. Te voy a agradecer mucho si me apoyas con un me gusta a mi canal y pulsa la campanita para recibir muchas notificaciones. Beyoncé Giselle Knowles Carter, su primer nombre, Beyoncé, es un homenaje al apellido de soltera de su madre, Celestine Anne Beyince. Su segundo nombre, Giselle, es de origen francés. Su apellido Knowles Carter es una combinación de los apellidos de su padre, Matthew Knowles, y de su esposo, el rapero Jay-Z, cuyo nombre real es Shaw Corey Carter. Beyoncé nació en Houston, Texas, el 4 de septiembre de 1981. Desde niña mostró su pasión por el canto y el baile, y participó en varios concursos y espectáculos. A los 9 años formó su primer grupo musical, que más tarde se convertiría en Destiny's Child, uno de los grupos femeninos más exitosos de la historia, con más de 33 millones de discos vendidos. Pero ella no se conformó con ser parte de un grupo y en 2003 lanzó su primer álbum en solitario, Dangerously in Love, que la catapultó al estrellato mundial. Desde entonces ha publicado otros 5 álbumes de estudio que han recibido elogios de la crítica y el público, y que han vendido más de 100 millones de copias. Además, ha ganado 28 premios Grammy, convirtiéndose en la artista femenina más galardonada de la historia en estos premios. Esta diva no solo triunfa en la música, sino también en el cine, la moda, los negocios y la filantropía. ¡Acompáñame a ver esto! Ha protagonizado películas como Dreamgirls, The Pink Panther, Cadillac Records y The Lion King, entre otras. Ha creado su propia línea de ropa, llamada House of Dereon, junto con su madre Tina Nogles-Lawson. Millón C creó su propia línea de ropa en 2006, llamada House of Dereon. La marca se basa en el estilo de tres generaciones de mujeres de su familia, y ofrece prendas urbanas, deportivas y elegantes para mujeres jóvenes. La marca se vende en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, y tiene una página web. No he podido encontrar cifras exactas sobre las ganancias de House of Dereon, pero le calculo que la marca tiene un valor de más de 50 millones de los verdes. Y su propia marca de perfume es llamada Heat, en asociación con la empresa Coty. El primer perfume, también llamado Heat, fue un éxito de ventas y se convierte en el famoso perfume más vendido de ese año, con más de 100 millones de dólares en ingresos. Desde entonces, Beyoncé ha sacado otras versiones de Heat, como Heat Rush, Midnight Heat, Heat Wild Orchid y Heat Kissed. También ha creado otras fragancias como Pulse Rise y Shimmering Heat. Se calcula que la cantante ha vendido más de 400 millones de frascos de sus perfumes, y que ha obtenido más de 500 millones de dólares en ingresos con su marca. Y ha invertido en empresas como Uber, Tidal e Evie Park. La artista ha impulsado varias causas benéficas con millones de dólares. Ha apoyado la educación de los jóvenes, especialmente de los afroamericanos, a través de varias iniciativas. Por ejemplo, en 2017, creó el programa Formation Scholars, que otorgó becas a cuatro estudiantes universitarias que se destacaron en las artes, la música, la literatura o los estudios afroamericanos. En 2018, donó 100 mil dólares a cuatro universidades históricamente negras. Y en 2021, anunció una donación de 2 millones de dólares para becas a estudiantes de estas universidades, en colaboración con Tiffany Coe. También es una defensora de los derechos y el empoderamiento de las mujeres, tanto con su música como con sus acciones. Por ejemplo, en 2013 participó en la campaña Team for Change, que recaudó fondos para proyectos que promueven la educación, la salud y la justicia de las mujeres y las niñas en todo el mundo. En 2016, lanzó la iniciativa Hashtag Be Good for Burundi, que se propuso proveer de agua potable a medio millón de personas en Burundi, un país africano donde el 58% de la población no tiene acceso a este recurso vital y donde las mujeres y las niñas son las más afectadas. Además de su proyecto en Burundi, también ha contribuido a llevar agua potable a otras regiones necesitadas. Por ejemplo, en 2017 donó un millón de dólares a la organización Water.org, que facilita el acceso al agua y al saneamiento a millones de personas en países en desarrollo. En 2019 se asoció con la organización UNICEF para apoyar el programa Be Good for Burkina, que tenía como objetivo construir más de 80 pozos de agua en Burkina Faso, otro país africano donde el 20% de la población no tiene agua potable. Como ves, Beyoncé ha donado millones de dólares a causas benéficas que le importan y que buscan mejorar la vida de muchas personas. Pero esta diva no está sola en su camino al éxito, sino que cuenta con el apoyo de su esposo, el rapero Jay-Z, con quien se casó en 2008, en una ceremonia privada y secreta. Jay-Z es también uno de los artistas más influyentes y ricos del mundo, con un patrimonio estimado en 1.400 millones de dólares. Juntos forman una de las parejas más poderosas y admiradas del mundo del espectáculo. Y tienen tres hijos, Blue Ivy de 9 años y los gemelos Rumi y Zer de 4 años. Comparte este video con tus amigos o familiares fanáticos de Beyoncé. ¡Continuamos! ¡Ah! No olvides suscribirte y activar la campanita, ¿eh? Con tanto éxito y dinero, Beyoncé y Jay-Z pueden permitirse vivir una vida de lujo y glamour que muchos solo podemos soñar. La pareja posee varias propiedades inmobiliarias, repartidas por distintos puntos de Estados Unidos y valoradas en más de 150 millones de dólares. Entre ellas se destaca su impresionante mansión de Bel Air en Los Ángeles, que compraron en 2017 por 88 millones de dólares. La casa tiene una superficie de 2.800 metros cuadrados y cuenta con 8 habitaciones, 11 baños, 4 piscinas, una cancha de baloncesto, un garage para 15 coches, una sala de prensa y ventanas a prueba de balas. Otra de sus propiedades más espectaculares es la mansión que tienen en East Hampton, en Nueva York, que adquirieron en 2017 por 26 millones de dólares. La casa tiene una superficie de 1.115 metros cuadrados, cuenta con 7 habitaciones, 7 baños, un enorme jardín con césped y vistas al estanque Yorkica Pond y una piscina infinita. La casa está diseñada por el arquitecto japonés Tadao Ando y es considerada una obra de arte arquitectónica. Pero estos dos tortolitos no solo tienen casas en tierra firme, sino que también tienen una isla privada en las Bahamas, que compraron en 2013 por 4 millones de dólares. La isla tiene una superficie de 12 hectáreas y ofrece una total privacidad y tranquilidad a la pareja y a sus hijos, que pueden disfrutar de la naturaleza, el sol y el mar. La isla también cuenta con una casa de lujo con todas las comodidades y servicios. Además de sus propiedades, esta pareja también tiene una impresionante colección de coches, que incluye modelos de marcas como Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Bugatti, Bentley y My Batch, entre otras. Se estima que el valor total de sus coches supera los 15 millones de los verdes. Pero si hay algo que le gusta a Beyoncé además de los coches son las joyas. La cantante tiene una colección de joyas que quita el aliento y que incluye piezas únicas y exclusivas como el anillo de compromiso que le regaló su esposo, valorado en 5 millones de dólares, y que tiene un diamante de 18 kilates. Otra de sus joyas más llamativas es el collar que lució en los Grammy de 2018, que tenía 70 kilates de diamantes y que costó 10 millones de dólares. Entre los accesorios de marca que posee Beyoncé, se destacan sus bolsos y zapatos de firmas como Valenciaga, Bottega Veneta, Telfar, Alexander McQueen, Lambin, Paco Rabanne y otras. Beyoncé es una ícona de la moda que sabe cómo crear looks con estilo, elegancia y personalidad. Pero Beyoncé no solo gasta su dinero en calzas, coches y joyas, sino que también se da el gusto de bajar por el mundo y de disfrutar de unas vacaciones de ensueño. La pareja suele alquilar superyates de lujo que tienen todo tipo de comodidades y servicios como jacuzzi, helipuerto y gimnasio, spa, cine y discoteca. Uno de los yates que han alquilado es el Kismet, que tiene una longitud de 95 metros y que cuesta 1.3 millones de dólares por semana. A bordo de este yate han visitado lugares como Italia, Francia, Croacia y Grecia. Beyoncé y Jaycee realizaron la gira conjunta On The Run 2 en 2018, que los llevó por 48 ciudades de Europa y América del Norte. Durante la gira, la pareja se hospedó en hoteles de 5 estrellas como el Hotel Du Louvre en París, el Hotel Arts en Barcelona y el Hotel Bel Air en Los Ángeles. Se estima que el costo total de su hospedaje fue de más de 2 millones de dólares. La pareja festejó su aniversario de bodas, número 11, con un viaje a Tailandia en 2019, donde se alojaron en el resort Amapuri, que tiene villas privadas con piscina y vistas al mar. El precio de una noche en este resort es de 1.500 dólares. La pareja también visitó el santuario de elefantes, Phuket Elephant Sanctuary, donde pudieron interactuar con estos animales rescatados. El costo de la entrada al santuario es de 100 dólares por persona. Viajaron a Ghana en 2020 como parte del proyecto Year of Return, que invitaba a los afroamericanos a visitar el país africano para conectar con sus raíces. Los esposos se alojaron en el hotel Kempiski Gold Coast City, que tiene habitaciones de lujo con balcón y bañera de hidromasaje. El precio de una noche en este hotel es de 800 dólares. La pareja también visitó el castillo de Cape Coast, que fue uno de los principales centros de la trata de esclavos, y el Parque Nacional Kakum, donde hicieron un recorrido por la selva tropical. El costo de la entrada al castillo es de 5 dólares por persona y el del Parque Nacional es de 10 dólares por persona. Como ves, Beyoncé vive una vida de glamour y lujos que refleja su éxito y su riqueza. Pero también es una mujer trabajadora, talentosa, generosa y familiar, que ha sabido aprovechar sus oportunidades y sus dones, y que ha inspirado a millones de personas con su música y mensaje. Ella es sin duda una de las artistas más grandes y admiradas de nuestro tiempo, y una de las que mejor sabe disfrutar de su vida lujosa. Y hasta aquí llegamos, amigo. ¿Te quedaste impresionado? Porque yo sí. Deja tu comentario y dame tu opinión o sugerencia. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos a la próxima!